Ser una mujer de alto valor implica cultivar una mentalidad positiva, desarrollar habilidades valiosas y vivir una vida que refleje tus valores. Aquí tienes una guía detallada para convertirte en una mujer de alto valor el próximo año. Autoconocimiento y autoaceptación El autoconocimiento es el cimiento sobre el cual construirás tu camino hacia ser una mujer de alto valor. El autoconocimiento implica explorar tu identidad, entender tus emociones, reconocer tus logros y aceptar tus áreas de mejora. La autoaceptación es el acto de abrazar todas las facetas de vos misma, sin juzgarte de manera negativa. Pasos a seguir Diario de reflexión Lleva un diario donde notes tus pensamientos, metas y experiencias diarias. Reflexionar sobre tus emociones te ayudará a conocerte mejor. Te proporcionará claridad y te ayudará a tomar decisiones más informadas. Pruebas de personalidad Realiza pruebas de personalidad para comprender mejor tus características dominantes y áreas de oportunidad. Retroalimentación externa Pide retroalimentación a amigos cercanos y familiares. A veces otros pueden ofrecer perspectivas valiosas. Los beneficios del autoconocimiento y aceptación son Desarrollar una conexión más profunda con vos misma. Tomar decisiones más alineadas con tus valores. Mejorar la autoestima y la confianza. Explora cómo tus valores fundamentales influencian tus decisiones y cómo puedes alinear tu vida con ellos. Desarrollo personal continuo El desarrollo personal continuo implica un compromiso constante con el aprendizaje y el crecimiento. Abraza nuevas oportunidades, adquiere conocimientos relevantes y busca maneras de expandir tu mente y perspectiva. Lo que debes hacer es establecer metas de aprendizaje. Define metas claras para tu desarrollo personal. Pueden incluir adquirir nuevas habilidades, aprender un idioma o profundizar en un tema específico. Lectura activa Invierte tiempo en la lectura de libros que te inspiran y aporten conocimientos valiosos. Explora géneros variados para ampliar tu horizonte. Participa en eventos y conferencias. Asiste a eventos, conferencias y talleres. La interacción con personas apasionadas y la exposición a nuevas ideas pueden ser transformadoras. Los beneficios del desarrollo personal continuo lo verás en el desarrollo de habilidades que te destacarán profesionalmente. En la ampliación de tu perspectiva y conocimientos. Incremento de la confianza en tu capacidad de aprendizaje. Identifica áreas específicas en las que te gustaría crecer y elabora un plan para alcanzar esas metas de desarrollo personal. Salud física y mental Cuidar tu salud es esencial para convertirte en una mujer de alto valor. Esto abarca desde mantener una buena condición física hasta cuidar de tu salud mental. Ambos aspectos están interconectados y contribuyen a tu bienestar integral. Rutina de ejercicio regular Diseña una rutina de ejercicio que se adapta a tu estilo de vida. Puede incluir actividades como yoga, cardio o entrenamiento de fuerza. Alimentación balanceada Adopta hábitos alimenticios saludables. Incorpora una dieta balanceada rica en frutas, verduras, proteínas magras y granos enteros. Prácticas de bienestar mental Dedica tiempo a prácticas que promuevan la salud mental. Como la meditación, el mindfulness o la escritura terapéutica. Los beneficios de trabajar sobre tu salud física y mental son Mejora en la energía y vitalidad física Reducción del estrés y mejora en la salud mental Refuerzo de la autoestima y confianza Explora actividades que te apasionen y que también contribuyen a tu salud física y mental. Puede ser cualquier cosa, desde clases de baile hasta técnicas de relajación. Desarrollo profesional El desarrollo profesional es clave para destacarte en tu carrera y sentirte realizada en el ámbito laboral. Implica establecer metas, mejorar tus habilidades y avanzar en tu trayectoria profesional de manera consciente. Los pasos a seguir son Establecer objetivos profesionales Define metas a corto, mediano y largo plazo en tu carrera. Esto puede incluir ascensos, adquisiciones de nuevas responsabilidades o cambios de carrera. Aprende constantemente Mantente actualizada en tu campo Participa en cursos de formación, webinars y eventos relacionados con tu industria. Desarrolla habilidades transversales Identifica habilidades que son valiosas en cualquier industria, como la comunicación efectiva, el liderazgo y la resolución de problemas. Los beneficios de trabajar en tu desarrollo profesional lo verás reflejado en avances profesionales y mejores oportunidades laborales. Mayor satisfacción y realización en tu trabajo Desarrollo de habilidades transferibles Explora oportunidades de mentoría o coaching para recibir orientación en tu desarrollo profesional. Establece contactos en tu industria y consiguiera la posibilidad de participar en proyectos desafiantes que te permitan crecer. Habilidades de comunicación Las habilidades de comunicación son esenciales para construir relaciones sólidas, tanto en el ámbito personal como profesional. Aprender a expresarte claramente, escuchar activamente y comunicarte de manera asertiva son componentes cruciales de esta habilidad. Los pasos a seguir son comunicación clara y concisa. Trabaja en expresar tus ideas de manera clara y directa. Evita jergas o expresiones ambiguas que puedan generar malentendidos. Escucha activa Practica la escucha activa, mostrando interés genuino en lo que los demás tienen que decir. Haz preguntas para profundizar en la comprensión. Desarrolla habilidades no verbales Presta atención a tu lenguaje corporal, expresiones faciales y tono de voz. Asegúrate de que tu comunicación no verbal respalde tu mensaje. Los beneficios de trabajar en tus habilidades de comunicación lo habrás reflejado en la construcción de relaciones más sólidas y positivas. Resolución efectiva de conflictos Mayor impacto en presentaciones y discusiones Participa en situaciones que te desafíen a comunicarte, ya sea dando presentaciones, liderando reuniones o participando en debates. Busca feedbacks constructivos para mejorar continuamente tus habilidades de comunicación. Relaciones saludables Cultivar relaciones saludables es esencial para tu bienestar emocional y social. Implica establecer conexiones significativas, mantener límites saludables y rodearte de personas que te apoyen y te inspiren. Los pasos a seguir son Establecer límites claros Define límites en tus relaciones para proteger tu bienestar emocional. Aprende a decir no cuando sea necesario y comunica tus necesidades de manera clara. Selecciona relaciones positivas. Selecciona relaciones positivas. Rodíate de personas que te inspiren y apoyen tus metas. Evita relaciones tóxicas que drenen tu energía y autoestima. Desarrolla empatía. Practica la empatía para entender las perspectivas y sentimientos de los demás. Fomenta la comunicación abierta y el entendimiento mutuo. Los beneficios de mantener y crear relaciones saludables lo verás reflejado en mayor satisfacción emocional en las relaciones. Reducción del estrés relacionado con dinámicas negativas. Fomento de un círculo social positivo. Considera la posibilidad de participar en actividades sociales que compartan tus intereses. Lo que puede ser una excelente manera de conocer personas afines. Aprende a comunicarte abierta y asertivamente en tus relaciones para fortalecer los lazos emocionales. Independencia financiera. La independencia financiera es un aspecto crucial para tu autonomía y seguridad. Implica tomar el control de tus finanzas, ahorrar de manera inteligente e invertir en tu futuro económico. Crea un presupuesto. Establece un presupuesto que te refleje tus ingresos, gastos y metas financieras. Identifica áreas donde puedas ahorrar y asigna fondos para ahorros e inversiones. Ahorra de manera consistente. Construye el hábito de ahorrar regularmente. Ya sea para emergencias, proyectos a corto plazo o jubilación. El ahorro constante es clave. Invierte de forma inteligente. Aprende sobre opciones de inversión. Ya sea en bienes raíces, acciones o fondos mutuos. Diversifica tus inversiones para reducir riesgos. Los beneficios de tener independencia financiera son mayor seguridad financiera y reducción del estrés relacionado con el dinero. Oportunidades para alcanzar metas a largo plazo, como comprar una casa o jubilarse temprano. Mayor libertad y capacidad de tomar decisiones financieras informadas. Investiga sobre educación financiera y considera la posibilidad de trabajar con un asesor financiero para optimizar tus estrategias de ahorro e inversión. Establece metas financieras a corto y largo plazo para mantenerte enfocada y motivada. Liderazgo y toma de decisiones. Desarrollar habilidades de liderazgo y toma de decisiones te empoderará tanto en tu vida profesional como personal. Implica asumir responsabilidades, liderar con integridad y tomar decisiones informadas y valientes. Identifique y desarrolla tus fortalezas. Reconoce tus fortalezas y trabaja en potenciarlas. Esto te permitirá liderar con autenticidad y confianza. Asume responsabilidades. Busca oportunidades para asumir roles de liderazgo. Ya sea en tu trabajo, comunidad o en proyectos personales. Aprende a liderar con empatía y respeto. Toma decisiones con determinación. Desarrolla la capacidad de tomar decisiones efectivas. Evalúa todas las opciones. Considera las consecuencias y actúa con determinación. Los beneficios de trabajar en tu liderazgo y toma de decisiones lo verás reflejado en El avance en tu carrera al asumir roles de liderazgo. Desarrollo de habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones. Inspiración y motivación para quienes te rodean. Busca oportunidades para liderar proyectos, equipos o iniciativas. Desarrolla tus habilidades de comunicación para inspirar a otros. Y practica la toma de decisiones en situaciones diversas. Participa en programas de liderazgo y mentoría si están disponibles. Cuidado de la imagen personal. El cuidado de la imagen personal no solo se trata de estética, sino de cómo te percibes a vos misma y cómo los demás te perciben. Se trata de vestirte con confianza, proyectar una imagen positiva y sentirte bien con vos misma. Descubre tu estilo personal. Investiga y descubre qué estilos te hacen sentir más auténtica y segura. Experimenta con diferentes looks para encontrar aquellos que reflejen tu personalidad. Invierta en prendas de calidad. No se trata de tener un armario lleno de ropa, sino de tener piezas de calidad que te hagan sentir bien. Invierta en prendas atemporales y versátiles. Cuida tu apariencia física. Mantén una buena higiene personal. Cuida tu piel y cabello. La consistencia en el cuidado físico contribuye a una imagen más positiva. Los beneficios de trabajar en tu imagen personal lo verás reflejado en mayor confianza y autoestima al sentirte bien con tu apariencia. Proyección de una imagen más profesional y positiva. Reflejo de tu autenticidad a través de tu estilo. Investiga sobre asesoría de imagen si necesitas orientación. Organiza tu armario para que refleje tu estilo personal y deshazte de prendas que ya no te sirven. Mantén un cuidado constante en tu piel y cabello para resaltar tu belleza natural. Resiliencia y adaptabilidad. La resiliencia y la adaptabilidad son habilidades fundamentales para enfrentar los desafíos de la vida con fortaleza y flexibilidad. Desarrollar estas habilidades te permitirá superar obstáculos y aprender de las experiencias difíciles. Cambia de perspectiva sobre los desafíos. En lugar de ver los desafíos como obstáculos insuperables, míralos como oportunidades para crecer y aprender. Desarrolla una mentalidad positiva. Cultiva una mentalidad positiva que te permita enfrentar los cambios con optimismo. Enfócate en lo que puedes controlar y acepta lo que no puedes cambiar. Aprende las experiencias pasadas. Reflexiona sobre situaciones difíciles que hayas enfrentado en el pasado. Identifica lecciones aprendidas y aplica ese conocimiento a nuevas situaciones. Los beneficios son Mayor capacidad para adaptarte a cambios inesperados. Reducción del estrés al abordar los desafíos con una mentalidad resiliente. Desarrollo de una mayor resistencia emocional. Aborda pequeños desafíos diarios con una mentalidad de crecimiento. Practica la gestión del estrés a través de técnicas como la meditación o el ejercicio. Busca apoyo en amigos, familiares o profesionales cuando enfrentes situaciones especialmente difíciles. Contribución social. Contribuir a tu comunidad y al bienestar social es un componente valioso de ser una mujer de alto valor. Implica dedicar tiempo y esfuerzo para hacer un impacto positivo en la vida de los demás. Identifica causas que te apasionen. Encuentra causas sociales o comunitarias que te inspiren. Pueden estar relacionadas con la educación, la salud, el medio ambiente, los animales, entre otras. Participa en voluntariado. Dedica tiempo a actividades de voluntariado en organizaciones locales o proyectos que apoyen tus causas favoritas. Utiliza tus habilidades para el bien común. Contribuye con tus habilidades y conocimientos profesionales para beneficiar a la comunidad. Puedes ofrecer tutorías, consultorías o liderar talleres. Los beneficios son sentimiento de satisfacción y propósito. Fortalecimiento de conexiones sociales. Creación de un impacto positivo en la comunidad. Investiga oportunidades de voluntariado en tu área local. Considera cómo puedes utilizar tus habilidades y talentos específicos para contribuir al bienestar social. Participa activamente en eventos comunitarios y mantén una mentalidad abierta para aprender las experiencias de los demás. Equilibrio vida personal y profesional. Encontrar un equilibrio saludable entre tu vida personal y profesional es esencial para tu bienestar general. Implica establecer límites, priorizar el tiempo para vos misma y garantizar que ambas áreas de tu vida se complementen en lugar de competir. Establece límites claros. Definir límites es crucial para evitar el agotamiento. Aprende a decir no cuando sea necesario y comunica tus necesidades de manera clara. Planificación del tiempo. Dedica tiempo regularmente para actividades que te brinden placer y relajación. Esto puede incluir pasatiempos, tiempo en familia o simplemente descansar. Prioriza tu salud. La salud física y mental debe ser una prioridad. Programa chequeos regulares, actividades físicas y momentos de relajación en tu agenda. Los beneficios de equilibrar tu vida personal y profesional lo verás reflejado en la mejora de la salud mental y física, reducción del estrés y la fatiga, fortalecimiento de relaciones personales. Evalúa tu actual equilibrio entre vida personal y profesional. Haz ajustes según sea necesario para asegurarte de dedicar tiempo a tus necesidades personales y relaciones significativas. Establece límites claros en el trabajo y comunica tus prioridades tanto en el ámbito laboral como personal. Seguridad en vos misma. La seguridad en vos misma es la base de una vida plena y exitosa. Se trata de construir una sólida autoestima y confianza en tus habilidades, decisiones y en quién eres como persona. Celebra tus logros. Reconoce y celebra tus éxitos por pequeños que sean. Lleva un diario de logros para recordarte constantemente tus capacidades. Acepta tus debilidades. Nadie es perfecto. Aprende a aceptar y abrazar tus imperfecciones. Entiende que son parte de lo que te hace única. Desarrolla una mentalidad positiva. Cultiva pensamientos positivos sobre vos misma. Reemplaza la autocrítica con afirmaciones positivas. Visualiza tus metas y sueños logrados. Los beneficios. Mejora en la toma de decisiones. Mayor capacidad para enfrentar desafíos. Relaciones más saludables al emanar seguridad y autoestima. Practica la autocompasión y el perdón hacia vos misma. Establece metas realistas y trabaja hacia ellas. Rodéate de personas que te apoyen y te inspiren. Busca actividades que te desafíen y refuercen tu confianza. Convertirse en una mujer de alto valor es un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento personal. A medida que aplicas estos principios en tu vida diaria, te acercarás cada vez más a la versión más auténtica y empoderada de vos misma. Recuerda que el cambio lleva tiempo, pero cada paso que tomes te acercarás a ser la mujer que deseas y más allá. Que este sea tu año para brillar con todo tu potencial. Los beneficios de ser una mujer de alto valor son incalculables. Entre ellos tendrás relaciones más saludables. Atraerás relaciones basadas en el respeto mutuo. Éxito profesional. Tu enfoque en el desarrollo te abrirá puertas en tu carrera. Bienestar integral. Experimentarás una mayor satisfacción y bienestar en tu vida. Impacto positivo. Contribuirás positivamente a tu comunidad y al mundo que te rodea. En mi canal de YouTube podés encontrar mucho más contenido que te ayudará a potenciar y convertirte en tu mejor versión. Suscribite para no perderte ningún video. Contenido nuevo todas las semanas. Regálame un corazoncito. De esta forma me ayúdese a que el contenido que hago con tanto amor le lleve a más personas. De esta forma me ayúdese a que el contenido que hago con tanto amor le lleve a más personas.